El Parque Generalísimo Francisco de Miranda fue inaugurado por el expresidente de Venezuela, Rómulo Ventancur, el 19 de enero de 1961, siendo diseñado por el paisajista brasileño Roberto March y el botánico venezolano Leandro Aristigueta. El Parque del Este a lo largo de su historia ha tenido los siguientes nombres oficiales. Para el momento de su inauguración en 1961 fue llamado Parque Rómulo Gallegos. En 1983 se le cambia el nombre a Parque Rómulo Ventancur en homenaje póstumo a dicho personaje, hasta el año 2002 cuando cambia a su nombre actual Parque Generalísimo Francisco de Miranda. La Concha Acústica es un espacio donde se realizan actividades culturales, artísticas y musicales. Este parque tiene tres patios ornamentales. El patio de los azulejos es de más de 2.200 metros cuadrados, así solo como la cerámica utilizada para su construcción. Realizadas con 13.500 baldosas cerámicas pintadas a mano, con 12 tonos de color entre azul, verde, amarillo, ocre, morado, claro, beige y blanco. Colocadas sobre un soporte murario de concreto. El segundo patio de este parque es el patio rojo veneciano o los enamorados. El tercer patio ornamental de este parque es la fuente de las cortinas de agua, que durante un tiempo estuvo inoperativo y descuidado, hasta el año 2015 que fue recuperado por PDVSA la estancia. Además de ser recuperado este espacio, también se recuperaron ciertas esculturas. Durante el recorrido podemos conocer el jardín serofítico y hidrofítico. El parque tiene canchas de fútbol, baloncesto y voleibol. Junto a este sitio se encuentra un estacionamiento que conecta con la avenida Francisco de Miranda y tiene varias cafeterías con baños públicos, donde se realizan actividades físicas. Además cuenta con un parque para niños. Durante la visita podemos entrar al planetario Humboldt. Humboldt es una de las instituciones venezolanas dedicadas al estudio y a la enseñanza de la astronomía, astronáutica y ciencias afines. Durante los fines de semana el parque es muy concurrido por numerosos visitantes, que durante el trayecto conocen el lago de Pato, que es un lugar atractivo que se encuentra rodeado de árboles. El lago de botes es el sitio más recreativo de este parque, ya que se puede realizar paseos en bote durante un tiempo establecido, en el cual tiene que pagar las entradas, que tienen un costo de 2 a 3 dólares. Actualmente el buque Lander está siendo recuperado por el Instituto Nacional de Parques. Este parque también tiene un terrario. Durante la visita al parque podemos observar variedades de animales, guacamayas, zamuros y otros animales. En estos espacios podemos ver muchas familias disfrutando, este parque tiene muchos espacios, podemos ver kioscos, señalización de rutas, lugares donde se puede celebrar cumpleaños. Además de que tiene canchas deportivas, se están construyendo nuevos espacios para los visitantes. Gracias por ver este video y próximamente estaré publicando uno nuevo. Pueden suscribirse al canal.